Hola, les saluda Lucy Melvón del Corporativo y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Y estoy aquí con una persona que para nosotros es un privilegio. Ana Lorena Guilar, nuestra diamante real que vino desde Fresno. Un aplauso por ella. También quiero saludar a toda la gente en nuestros centros, los que estamos transmitiendo en vivo desde aquí. Sé que muchos nos están recibiendo en los centros y también en sus casas por medio de la computadora, por medio de sus teléfonos. Se les agradece mucho que nos están recibiendo. Es un placer para nosotros estar con ustedes hoy día. Este, yo le voy a dar el espacio a Ana que salude a su equipo de Fresno. Ay, ay, ay. Ana. Hola, equipo de Fresno. Muy buenos días aquí desde Los Ángeles transmitiendo en vivo para ustedes. Pregunten todo lo que quieran, que todas sus preguntas se las vamos a contestar. Y las que no, pues igual las vamos a investigar. Que tengan un excelente tiempo y vamos a trabajar. Dense un aplauso bien fuerte ustedes. Gracias, Ana. Este, yo le tenía una pregunta muy importante. Bueno, primeramente quiero reconocerla y edificar a Ana, porque ella fue reconocida en Malasia, que fue un evento tremendo. Es donde todos los afiliados mundial se juntaron para celebrar los 20 años que tenemos en esta gran compañía, pero también para reconocer. Y si no lo saben, Ana fue reconocida como una de las cinco mujeres que ganan más dinero en el mundo haciendo este negocio de GanoExcel. Un fuerte aplauso para ella. Y yo sé que vamos a aprender mucho de ella en esta ocasión y no nomás hoy, sino que tienen más privilegio los afiliados que tenemos aquí en vivo en la audiencia, porque van a poder hacerle unas preguntas a ella para aprender más de ella en cómo ha llegado al rango que ha logrado. Gracias de nuevo por estar con nosotros y para compartir esa información. Muchas gracias, Lucía. Este, una de las preguntas que le quería hacer, Ana, este, pues obvio, vamos a reconocer que acabamos de llegar de Madrid. Madrid, España, aquí está mi monita para un recuerdo, este, fuimos a, llegamos a Madrid primero, estuvimos tres días y estuvimos también aproximadamente dos días o tres en Valencia y luego acabamos en Barcelona. Wow. Híjole, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, este, qué fue lo que le gustó de ese viaje en particular. Bueno, me gustó mucho la cultura, me gustó, fue una, fue un viaje de aprendizaje para mí, me encantó también la velada que tuvimos en Madrid ahí con el, este, el flamenco y toda la cosa ahí, muy, muy emocionados. Y luego nos subimos a la stage también a tomarnos fotos. Me encantó mucho Madrid, me encantó la historia. También estuvimos en el Palacio Real ahí con, donde está toda la realeza, costumbres, hábitos y todo de, de, pues de la, de los reyes. Aprendimos mucho de la antigüedad también. También hicimos un recorrido histórico muy, muy importante y como les digo, para mí fue un viaje de aprendizaje en España. Sabes que tengo que mencionar que, este, saliendo de ese palacio donde se vio tanta belleza, tanto historia, pero tanta belleza, yo llegué a la casa queriendo decorar todo de nuevo. Dice mi esposo, bueno, pues como si tuviéramos tanto dinero. Pero yo quería un palacio igual, oh my God, estaba preciosa. Mira, estás inspirada, ¿verdad, Lucie? Sí, por supuesto que sí, Judy. Este, ah, y estás muy correcto. Me dijiste cuando yo regresé, si era cierto que los españoles estaban bien guapos. Sí, me imagino, yo mínimo la siguiente oportunidad, si me pueden, aunque sea, no sé, en la maleta, si me pueden llevar en la maleta o algo, no, no es cierto. Sí, ojalá que la próxima vez yo pueda también y si yo fuera un afiliado, no, me encantaría trabajar hasta más, bueno, y con más esfuerzo porque estos viajes son, este, no tienen valor, la verdad. Las experiencias, como dijo Ana, la cultura, así que me encantaría, pero bueno, a ver la próxima. Exactamente, ustedes tienen ese poder de lograr esos sueños, sí pueden viajar y a ver a dónde vamos para la otra vez. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir adelante, este, anoté algunas preguntas porque no quería que se me pasaran, pero yo sé que después de ese viaje tuvimos un poco de descanso y luego tuvimos un retiro para los llamantes ejecutivos muy importantes y aún así regresamos, fue en Las Vegas, regresamos el tarde, el viernes y todavía usted se tomó el tiempo de viajar más de cuatro horas para estar aquí con nosotros para esta entrevista y yo le quiero decir por qué fue tan importante, porque le di la opción de que si se quería esperar, pero ¿qué fue la que la motivó a que tenía que ser hoy? Bueno, lo que me motivó a estar aquí es porque toda la información que podemos compartir con nuestro equipo es muy importante y es muy importante que los afiliados sepan también quiénes somos y dónde estamos parados. Así es que para mí es un honor y un privilegio estar aquí, poder compartir con todos ustedes. Gracias por darnos esa importancia. Este, quiero hablar un poquito sobre el negocio, Ana. Usted es una persona que ya tiene mucha experiencia, ha estado con nosotros desde el 2004? 2003. 2003. 2003. Fíjese nomás, 2003, desde el inicio vamos a decir. Sí. Entonces usted más que nada sabe que este es un proceso, ¿no es así? Así es. Este, ¿qué consejo o qué ideas le puede dar a un afiliado que apenas, digamos, se acaban de iniciar? ¿Qué, qué es lo que es más importante para que ellos lo tengan presente? Bueno, lo más importante para una persona que está iniciando es capacitarse. Es muy importante asistir todos los lunes y los jueves, digamos, como en el área de Fresno que tenemos la capacitación. Es bien importante que se capaciten día a día, practiquen más que nada, hablen con su patrocinador, que los ayude, que los guíe, porque todo esto, el llegar a un rango alto no es nada más de la noche a la mañana. Es un proceso que hay que estar todo el tiempo, hay que ser perseverante, todo el tiempo tenemos que estar capacitándonos, aprendiendo. Va a haber cosas, a veces que no nos van a gustar en alguna reunión, pero igual podemos captar y aplicar todo lo mejor que podamos. A mí me encanta, por ejemplo, hacer las primeras preguntas a las personas cuando se están iniciando, al menos en mi equipo directamente. Le digo, bueno, yo soy una empresaria y si tú estás dispuesto a seguir mis pasos, tienes que ser una empresaria, tienes que pensar como empresaria también. A esa persona, yo nunca la invito a que se firme con tres cajas, porque no vamos a jugar a la tiendita. Tú quieres ser empresaria, quieres ganar dinero, quieres viajar, quieres ganar mucho dinero y tener rangos y todo, tienes que pensar como empresario. Muchas veces te dicen mil dólares es mucho dinero. Mil dólares mucho dinero para qué? Te los gastas en cualquier cosa. Sin embargo, con mil dólares tú abres tu negocio, tu propio negocio. Aparte de eso, ese paquete tres de mil dólares te va a dar la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, las vacaciones de tus sueños, tiempo con tu familia. Mucha gente tiene dos, tres trabajos y no ve a sus hijos. Ya los ven cuando se van a casar. En Gano Excel tenemos la oportunidad de que tú seas dueño de tu propio negocio y tengas más tiempo con tu familia. Para mí eso es el consejo que les daría. Bravo, para mí. Ana, quiero preguntarle cuántos, yo sé que usted ya ha llegado a, pues, uno de los más altos rangos que se pueda, ya no más le falta el de corona, y no tengo duda de que para allá va. Este, pero cuando usted habla de trabajo, cuántos unos a unos se está haciendo semanalmente, cuántos coffee breaks se está haciendo, y cuáles eventos específicamente está dispuesto a asistir y a, o sea, apoyarle a su equipo a que atiendan. ¿A cuántos eventos? Sí, pero primero, primero quiero saber sobre los… ¿Cuántos coffee, ok? Sí, ¿cuánto trabajo es, se lleva uno? Me imagino que más alto que vas, más trabajo hay. Así es, mucha gente piensa que porque ya eres diamante premiero, diamante real, ya no vas a trabajar y te vas a quedar en tu casa. Eso es falso. Yo les quiero decir que nosotros trabajamos todos los días, los lunes, por ejemplo, yo trabajo con el equipo de Fresno, que es el que tengo ahí más cerca, capacitando al equipo, invitando a todos los que quieran aprender y seguir nuestros pasos. A, ese es el día lunes, el día jueves tenemos una capacitación de oportunidad de negocio, igual, le damos la oportunidad a todas las personas nuevas, nunca tratamos de exagerar o engañarlos, simplemente se les habla, se les habla claro y con la verdad y qué es lo que te recomiendo hacer. Como empresaria, tengo el privilegio de estar ahí con la gente. Y luego tengo aparte mis coffee breaks, tengo uno o dos coffee breaks personales, porque un líder, un diamante, no deja de registrar personales, no deja de apoyar a su equipo. Si tú haces eso, vas a llegar más rápido a la cima, pero si porque ya eres diamante, te sientas, déjame decirte que no vas a llegar al siguiente rango. Tienes que darle y trabajar y trabajar hoy y mañana, hoy y mañana con tu equipo. A veces te vas a frustrar, pero no te preocupes, el éxito a ti te está esperando. Gracias, Ana. Me alegra saber, ¿verdad? Que es tan trabajadora. Y yo sé que muchos de ustedes también quieren echarle ganas, pero no deje que las cobijas se les peguen en la mañana, levántense, tómanse su tongue hat ali y pónganse a trabajar. Acuérdense también que cuando no se trata de no más de registrar a la gente, sino enrolarlas a lo que es la oportunidad y que sean producto del producto, etcétera. Que no se les olvide su autoenvío, cosas de esos. Ana, yo le quería hacer una pregunta. Yo sé que esta pregunta puede existir no nomás en Fresno, pero en cualquier otro lugar. Pero, ¿hay alguna duda, pregunta o algo que se sigue ofreciendo en el área de, ya sea de Fresno o cualquier otra que usted sepa? Sí. Ajá. Sí, por ejemplo, la pregunta importante es, ok, ya agarré mi paquete. ¿Tengo que ponerme en autoenvío? Sí, señora, tienes que estar en autoenvío. Si tú agarras el paquete empresarial, tienes que tener tu autoenvío de seis cajas. ¿Por qué? Fue mil dólares la inversión, pero con seis cajas o con cien dólares tú vas a mantener tu negocio todo el tiempo. Aparte de eso, vas a calificar para los puntos de regalía, que al rato canjeas esos puntos por producto gratis. Entonces, hay personas que todavía dicen, pero tengo que poner mi tarjeta y ¿qué tal si me roban de mi tarjeta? Déjame decirte que no. Lo que tú establezcas en la aplicación, en la forma ahí de autoenvío, esa es la cantidad exacta que te van a agarrar. No van a sacarte más ni menos. Así es que para que tú mantengas tu negocio, el autoenvío es clave. No puedes querer ser un empresario y no tener un autoenvío, porque si al rato no te pagan, vas a estar enojado. Pero esto es compromiso. Esto se llama compromiso empresarial. Tú eres un empresario, tienes también tus compromisos. ¿Está bien? Quiero agregarle una cosa más. Ahorita estamos pagando el dieciocho por ciento cuando compran el ESP3. ¿Los queremos o los queremos? ¡Claro que sí! Shuri, no sé si sabes hasta qué fecha o hasta qué ciclo está el dieciocho por ciento. Sí, claro que sí. Es el veintitrés de octubre, que es el ciclo cuatrocientos once. Bueno, y si yo compro ahorita, voy a agarrar ese dieciocho por ciento por seis meses. Correcto. Si lo vuelvo a comprar, digamos, ese mismo día, el último día de octubre, ¿me van a dar otros seis meses al dieciocho por ciento? Sí, es correcto. Van a agregarle los seis meses. Fíjense, no más. Así que es extraordinario, la verdad. Una oportunidad fantástica. Fantástica. Gracias. Pónganse las pilas, compren el ESP ya. De aquí a octubre lo van a ocupar de nuevo, se los garantizo. Claro. Ok. Este, una de las otras preguntas o, ¿hay alguna otra cosa? Creo que me... Bueno, sí, quiero agregar algo del dieciocho por ciento. Ok. Por ejemplo, para las personas empresarias que ya se les venció su paquete tres, digamos, y ya bajaron al quince por ciento, hoy los invito a que se vuelvan a agarrar su paquete tres. Lo más importante es que van a... vamos a tener el beneficio del dieciocho por ciento por seis meses. Pero recuerden, el dieciocho por ciento es de lo que se construya con tu equipo. Porque si estás solo, agarras tu paquete tres y vas a esperar el dieciocho por ciento, dieciocho por ciento de qué? Tiene que ser de la producción de tu equipo. Se supone que eres un empresario y estás enrolando personas cada día. Así es que ese dieciocho por ciento, yo lo quiero, yo no sé ustedes si lo quieran, pero yo lo quiero. El que no tenga su paquete tres, tenemos hasta el veintitrés de octubre para comprarlo. Pero yo no creo que vayas a querer empezar a perder dinero, porque el dieciocho por ciento es mucho. El tres por ciento hace mucha diferencia en tu cheque. Y déjame decirte que yo lo noté cuando se terminó la promoción del dieciocho por ciento. Así es que también vienen unas promociones buenísimas, donde vamos a tener un concurso de un bingo, por si no lo saben, los voy a poner. Y qué creen, va a haber muchos bonos y pues si ya estamos con el paquete tres, pues vamos a agarrar todo, ¿no? El pastel aquí está, sírvete el pedazo que tú quieras. Sí, excelente. Y hablando de esa promoción que mencionó Ana, este, todavía no está escrito en, en concreto. Estamos trabajando en él y lo vamos a mencionar, lo vamos a promover en el evento de Go Expo. Ana, ¿querías decir algo de eso, creo? Del Go Expo, sí. Por ejemplo, las personas que no han comprado sus boletos para el Go Expo, los tenemos a treinta y cinco dólares, pero saben una cosa, no es tanto el costo que van a tener de treinta y cinco dólares, sino lo que van a aprender. Ahí vamos a tener capacitación desde cómo contactar a una persona en frío, que nunca has visto. Vamos a tener capacitación cómo hacer un coffee break. Vamos a tener capacitación inclusive, cómo llenar una afiliación para ti que eres nuevecito. Vamos a tener una capacitación tremenda, cómo deducir gastos también para tus impuestos. O sea, es una capacitación completa. No te la puedes perder, porque de lo que tú vayas a ese algo expo y aprendas, vas a abrir más tu mente y lo más importante es que vas a saber dirigir bien a tu equipo, porque si tú ya te registraste y tienes dos ya en tu línea, ya eres líder. Así es que, a darle y a reclutar más personas. Exactamente, no se los olvide. Ahorita están a treinta y cinco. Yo sé que todos en la audiencia ya tienen el de ustedes, ¿verdad? Así es. Ok, no se esperen hasta el último momento, porque entonces les va a salir un poquito más caro. Una cosa que quería decir, Ana lo acaba de mencionar, que aunque tenga ya nomás dos, porque acaba de comenzar, ya es una líder. Y acuérdese que ustedes tienen la responsabilidad porque de esas dos personas, de llevarlos, porque aunque uno tiene su porqué, si yo voy a inscribir a Ana, el porqué de Ana a mí me tiene que importar. Yo la tengo que llevar al éxito para yo poder tener el éxito. No se se olvide de ellos. Así es. Ok. Y nos vemos en Go Expo. No se olviden. Ok. Este, Yuri, estábamos viendo la revista también y creo que me habías comenzado a decir algo y no, ya no pude escucharte. ¿Qué me vas a decir? Y quiero aprovechar, bueno, dejen enseñarles aquí en caso de que no se hayan dado cuenta, esta es la edición de septiembre. La tenemos cada mes. Y por cierto, yo soy la persona que hablo para pedir esas fotos de las personas que llegan al avance de rango. y les pido que como líderes, si ustedes están trabajando con su equipo y saben que llegarán al siguiente rango, que me llamen, que los preparen. También dejen enseñarles. Tenemos una parte de la revista que es este mes de septiembre, fue Rocío, que por cierto, ya me comentó que ella compró el 18%, así que ya está siguiendo. Sí, un aplauso para ella. Ok, Rocío. Estamos orgullosa. Y aquí la tenemos en la revista. Así que como líder, como perfil de liderazgo, que es algo parte de la revista, y también, claro, líderes emergentes. Así que siempre estamos buscando a las personas esas que están trabajando y que, claro, nosotros nos encantaría edificarlos. Así que quería compartir eso con ustedes. Sí, mándenos sus fotos. Vístanse bonito, prepárense y mándenos sus fotos. Porque aunque todavía no están en ese rango que ustedes buscan, están trabajando hacia ello. Y nosotros queremos tener listos esas fotos para cuando nos llegue el reporte y sabemos que, uh, ya llegó fulanita, pum, ya tenemos el foto y lo podemos subir. Es importante que usted también se edifique, porque es importante para su organización y su grupo que la vean en la revista. Que la, uh, miren nomás a dónde llegó mi líder. Da orgullo ver que su líder está allí y que usted le está siguiendo en sus pasos. Mándenos esas fotos. Todos, todos están chulos, todos están preciosas. Ok, vamos a seguir a otra cosa. Este, ah, sí les quería mencionar algo. Ustedes saben que nuestra pasta es súper popular. Ah, Ana, yo te culpo a ti, porque a veces se nos acaba, porque ella compra de a cienes cuando llega. Yo no sé si darle el paupao ahorita o cuándo. No, no, no. Pero miren, una cosa muy buena es que si, es importante que cuando ustedes tienen sus productos en el autoenvío, si quieren cambiar el autoenvío y quitar un producto y poner otro, nomás llamen, pero llamen con anticipación. Unos cinco días llamen y la gente les puede cambiar el producto de pasta a otra cosa, o lo que sea, lo que quieran cambiar, sí, con anticipación. De todos modos, si deciden no hacerlo, acuérdense que están recibiendo el CV y el día que llegue se los van a dar todos. Ok, so, bravo para eso. Siempre tenemos su interés en mente. Quería hablar nomás un poquito sobre la compañía. Ustedes todos saben que estamos aquí para ustedes. Incluso esta es una herramienta que ha establecido el corporativo, gracias a nuestro director Roberto Paz, que está con nosotros. Ahí atrás no se ve, pero siempre está con nosotros. Porque fue una creación de él, porque él veía que era algo necesario para tener en el campo. Y tengo el gran orgullo de decir que estamos transmitiendo y que hemos recibido los datos para atrás ya y nos están viendo en varios países y ya tenemos una audiencia en vivo cada lunes de más de mil personas. Entonces esto sí está tomando efecto. Perfecto. Si ustedes necesitan alguna capacitación en alguna área, por favor déjenos saber. Manden un chat ahorita. Judy lo recibe junto con sus preguntas para preparar los episodios que vienen. Ok, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y vamos a seguir con otras entrevistas más adelante, no todo el tiempo, de vez en cuando. Y también quiero hacerlo no más con nuestros diamantes tan importantes así, pero también con la gente que está, igualmente como en la audiencia. Yo sé que hay platas, hay oros, hay gente que quiere avanzar en rango. Yo quiero que nos hablen, quiero que la otra gente que está en la audiencia se esté comunicando con nosotros, que esté en común con nosotros, que sepan que queremos ayudarles a llegar a esos otros rangos, ¿sí? Paso a paso. Bueno, este, bueno, yo creo que una de las otras herramientas, este, a ver, Dito, yo sé que tú sabes que tenemos muchas cosas que ofrecer aquí en Gano Excel. Perfect. Te voy a dar el espacio, Ana. Bueno, primeramente tenemos un corporativo excelente que está preocupado por cada uno de nosotros. Un aplauso para el corporativo. Para los, también tenemos, tenemos un equipo técnico que las arregla, porque las arregla cuando hay alguna cosa, también somos un equipo. Entonces en Gano Excel trabajamos en equipo desde corporativo, técnicos, afiliados, diamantes y todos los rangos. Tenemos ocho centros de distribución también, muy importantes, donde las personas se pueden beneficiar, ir y recoger sus productos. Ninguna compañía allá afuera, ninguna, ninguna nos puede competir, porque nosotros somos únicos, somos los originales. Recuerden eso, somos los únicos y somos los originales. Así es que aprovechemos los centros de distribución, aprovechemos los espacios también para hacer reuniones, las presentaciones y más que nada, también hay algo bien importante. Si tú quieres seguir de rango, habla con tu patrocinador, pregúntale qué estrategia tiene para que sigas al siguiente rango. Si ya eres plata, ¿qué tienes que hacer para llegar a oro? Honestamente, para el rango de plata y oro es lo más fácil que yo he visto, porque solo es una semana de calificación. Para platino son dos semanas. Si ya te esforzaste una semana, ¿por qué no seguir con la segunda y te vas al siguiente rango? El mismo trabajo te va a tocar dos semanas para platino. Ahora sí que métele al turbo, camina a la segunda milla y hazte diamante. Ya eres diamante, ya viste todo, estás recibiendo beneficios. Arráncate otras tres semanas. Agrégale una semana más. Trabaja con tu equipo, pon promociones personales de liderazgo con tu equipo y sigue al siguiente rango. No te detengas, es que aquí no es para pararse. Aquí es para seguir avanzando cada día. Yo estoy preocupada porque estoy estancada en diamante real, pero vamos por el siguiente rango con la ayuda de cada uno de ustedes. Gracias, Ana. Judy, ¿tenemos preguntas? Hola, sí, aquí tengo esta señorita. ¿Cómo se llama, por favor? María Francisca Velázquez. ¿Y de dónde viene? Yo vivo aquí en el monte, pero quiero hacer una pregunta de Tijuana. Vivo en, o sea, en Tijuana no van a abrir la tienda de casualidad porque tenemos, tengo mucha gente que quiere beneficiarse con el café, pero como no hay tienda, pues no quieren inscribirse hasta que yo decida si, si hay tienda o no. Bueno, me gustaría contestar esa pregunta, si puedo. Ahorita no hay planes de abrir una tienda en Tijuana. Sí podemos decir que estamos estudiando la área de San Diego porque allí está creciendo el volumen y está creciendo el grupo, principalmente de Rosy. Este, bravo, Rosy. Este, quizás eso sea más fácil, pero Tijuana lealmente le toca a México y sería un área que yo creo que les iba a tener que tocar a ellos abrir, pero no se detengan porque están en Tijuana o porque están en la China. Yo les digo que si quieren hacer el trabajo de GanoExcel, inscríbanse porque el producto es lo máximo, es lo máximo y lo pueden, a mí, el envío es ocho dólares, no importa dónde estén, es ocho dólares. Entonces, no, no, no se detengan, por favor, no, no dejen que eso. Cuando hay bastante volumen, obviamente nos conviene, pero sí le voy a decir, tengo una recomendación, tenemos afiliados que tienen una organización ya tan grande, quizás no tan grande como para que el corporativo ponga una tienda allí, pero a veces ellos mismos abren un centro, allí ellos solos se hacen responsables, y allí si es bastante grande, nosotros mandamos el producto allí para que los locales vayan a recogerlo. Eso sí los hemos hecho en el norte y en otros lados, y estamos muy agradecidos con ustedes cuando hacen eso también. Tómenlo en cuenta, pero muchas gracias por su pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, Chiri? Sí, permítame, aquí tenemos a la señorita Mirta. ¿De dónde viene Mirta? Disculpe. Yo vengo de Norwalk. Bueno, permítame, tiene una pregunta, dice, ¿verdad? Si yo me inscribí en el 2009, y el porcentaje mínimo que yo estoy ganando ahorita en el paquete 3, ¿cuánto sería? El 15%. Pero, perdón, pero a mí me están dando el 10%. Por el, puede ser por el volumen, el volumen. Usted tiene que, su volumen, como dijo Ana, usted puede comprar el paquete 3, pero si no está trabajando en equipo, su organización está allí, no va a ganar el porcentaje adecuado. Usted tiene que, no nomás tener su paquete 3, también tiene que tener su autoenvío de X número de puntos, de 100 puntos. Su equipo tiene que estar ganando porque, pero ahorita, Mirta, este, ahorita si usted lo compra, lo agarra el 18%. Agarra el 18% por 6 meses. Esa es la promoción, no importa quién sea y hágase cuándo compraron el último paquete. Gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con el tema? Sí. Ajá. Ok, permítame. Ahí ya voy. Y su nombre, por favor, ¿y de dónde viene? Soy Carmen y vengo de Santa Fe Spring. Bienvenida, Carmen. Mi pregunta es la siguiente. Yo quería saber cómo yo subo de rango. Soy apreciate elite por mucho tiempo, pero como no he tenido esa visión de cuánto puedo tener a los dos lados, creo, ¿verdad? Los puntajes. Entonces, quiero visualizar eso y llegar a agarrarlo. Sí, porque quiere llegar a bronce, es el próximo rango. Yo le voy a apreciate elite. Sí, ahorita está en el príncipe elite y quiere llegar a bronce. Sí. Mire, en la… Judy, yo creo que tú misma puedes contestar. Creo que en el plan de compensación le dice cuáles son las criterias, pero a la vez trabaje con su líder. ¿Tienes alguna… algo que adquirir? Bueno, sí, si quiere capacitación sobre… ¿Usted tiene el plan de… usted tiene el plan de compensación? ¿Cuál es eso? Yo se lo puedo… Sí, yo se lo puedo dar. Es muy importante que tengamos esa herramienta, porque allí nos da exactamente el criterio de cuánto volumen personal, si necesita que tener a alguien bajo de usted que sea una bronce elite, también… Oh, aquí lo tiene, mire. Gracias. Rosy siempre está preparada. Sí. Muchas gracias, Rosy. Uno lo tengo aquí enfrente. Gracias, Rosy. No se le escapa ni una. Sí, así que es muy importante, mire, aquí tiene que estar inscrita con el volumen personal de 50 y tiene que tener en la pierna de pago 1,500 de volumen acumulado de comisionable y tiene que tener un apprentice elite inscrito directamente debajo de usted. Así es como llega al rango de bronce. Gracias, Judy. Le quiero decir que, por favor, espero que usted vaya asistiendo al Go Expo porque allí va a haber clases. Y otra cosa, se me hace tan importante su pregunta que nos vamos a comprometer que el lunes entrante nos vamos a enfocar en cómo ustedes pueden ir de un rango al otro. Ok, ¿qué les parece? ¿Van a estar presentes? Sí. ¿Van a estar presentes? Porque a mí me parece que les toca a ustedes también. Ok, excelente. Gracias, gracias. Gracias, y para mí es muy importante porque yo soy una persona persistente hace seis años acá, pero no he caminado para mantener firme. Sí. Quiero estar bien, bien, dominar bien todo para saber a dónde voy y a dónde estoy. Exactamente. Quiere una fundación, una base firme, porque de allí va a crecer orgánicamente su organización. ¿Verdad? Quiero convicción y dar segura en lo que yo estoy haciendo. Pues le vamos a ayudar. Y les vamos a ayudar a todos. ¿Qué les parece? Ok. Tenemos. Gracias. Excelente pregunta. ¿Tenemos tiempo para una más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos van mandando el día. Ya voy, tenemos aquí a Olga, nuestra oro, sí, ¿correcto? Ya mero. Ya mero, bronce. Ok. Entonces, su nombre de dónde viene, por favor. Yo vivo aquí en Huescovina y mi pregunta es, mi líder me acaba de hablar, ella es de Colombia y dice que están en el ciclo 404 y no le ha llegado su cheque y quería saber cómo, qué podemos hacer. Solo tiene que llamarle al departamento de servicios al cliente o pueden mandar un correo directamente al departamento de comisiones y allí dentro de 24 horas acostumbran dar la respuesta. Este, muy importante, para recibir sus cheques tienen que tener su ID, su identificación estatal, ya sea, o sea, de allá o si es internacional, pero de que pagamos, pagamos y siempre nos gusta pagar. No queremos detener ese dinero, queremos que esté en sus manos para que les den más ganas, ¿verdad? Exactamente. Gracias por ganar de la cámara. Bueno, me parece que eso es el final de las preguntas. ¿Sí? Sí, exactamente. Este, quería darle las gracias de nuevo a Ana por estar con nosotros. Es un placer. Verdaderamente le agradecimos todo lo que se tiene que levantar temprano, arreglarse, porque mira qué chulada. ¿Verdad? Y así sale a las 4 o 5 de la mañana para llegar aquí para estar con nosotros. Entonces, yo creo que la voy a sacar a lonchar. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, antes quiero agradecer también infinitamente por la invitación, por la audiencia, y también quiero reconocer el esfuerzo de mi esposo, porque solita no me levanto, ¿eh? A quien, el que me despierte mi esposo, pero él es muy responsable. Y yo le digo, tengo que estar en X lugar a tales horas y llegamos media hora antes porque él se encarga de eso. Así es que atrás también, como dicen, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, en este caso, atrás de una gran mujer tengo un gran hombre. ¡Aplausos para el gran hombre, en este caso, atrás de un gran hombre, en este caso, y también quería mencionar algo para todos que no sepan, quiero felicitar a Rosy, porque cumplió años este fin de semana. Así que, por favor, todos darle un abrazo, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Rosy! Sí, muchas gracias por siempre estar aquí. Yo siempre puedo contar con ella. Es una persona tan especial, tan linda, como todas las personas que la conocen, que es muy linda. Así que muchas gracias, Rosy, y felicidades. Que compras muchos más. ¿Qué se les parece si cerramos el programa dándole las mañanitas a Rosy? Ándale. A ver, a la una, dos, tres, vamos a comenzar y ahí sí acaba el programa. ¿Qué les parece? A ver, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Oh, las muchachas bonitas te las cantamos a ti. Despierta, Rosy, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.